Música Llueve en plena oscuridad y paseas por el parque mientras Al sur del río para así todo se detiene Cuando oyes tocar vince a cuatro tiempos Te sienta bien el swing de esa banda al tocar Entras al bar y puedes ver que no hay demasiada gente Y al resguardo de la lluvia se desliza el jazz Hay mucha competencia afuera Pero no hay tantos axos que suenen así No hay tantos axos que suenen así